Gracias por tu amor, por tu salvación. Gracias. Te amo Jesús. Te adoramos. Te amo Jesús. A cambio de tu amor, yo fallaría, yo fallaría. Porque tu amor no se compra ni se merece. Tu amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Mi orgullo me sacó del jardín. Más tu humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. 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 Amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Amoroso, duda no hay que eres grande No hay nadie más asombroso, maravilloso eres Cristo Cristo, Cristo amoroso, duda no hay que eres grande No hay nadie más asombroso, maravilloso eres Cristo Cristo, Cristo, y hoy proclamo que no hay quien se compara a ti Tú eres inigual, no lo hay, no hay quien se compara a ti Tú eres inigual, no lo hay No hay nadie como tú Jesús No hay nadie como tú Jesús Te adoramos, te amo Rey Rendidos a tu presencia Señor Queremos que tú nos atraigas con tu divino amor Señor Conforme a tu corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Oh Jesús Oh Jesús Muero de amor por ti Muero de amor por ti Y atrae mi corazón A tu presencia Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Muero de amor por ti Y yo en ti Yo en ti Y tú en mí, Jesús, este es el pacto, y yo en ti, y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Y yo en ti, y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Amén. 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 En este lugar derramando tu amor, tu amor me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve, llena este lugar derramando tu amor, tu amor me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, llena este lugar ahora, llena este lugar derramando tu amor, tu amor me envuelve, que me envuelve, que me envuelve, he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Sí, mi amor me envuelve, llena este lugar el Señor, te amo Dios, te amo Jesús, eres mi plenitud, eres mi plenitud, Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud, Señor, eres mi plenitud, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Dónde tú estás? Cántalo ahora. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor. Una vez más. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor. Y al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la honra y el poder. Por los siglos de los siglos, Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, Fuera de ti, nada deseo, Señor. Señor, Cristo Jesús, Eres mi plenitud, Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Eres mi plenitud, Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Gloria a Dios. Te amamos, Jesús. Gracias por todo. Amén. Te amamos, Rey. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús.